Aquí no hay cámaras, compadre. Tú sueltela, suelta la bomba. Bien bañado, va. Sí, no, digo... Tú sueltela la bomba, no pasa nada, compadre. Bien vivo el charle, va. Al cabo, lo que... Lo que no te guste, lo quitamos de ahí, ¿no? Sí, seguramente, va. Lo que él quería es vender morbo, va. Yo también, así me dediqué al principio, Pepe. Quería vender morbo, va. Vender chismes. Y me gané muchos enemigos, bueno, del artisteada. Y tuve que borrar muchos videos por la polémica. A veces no es sano, no es bueno. Y es un camino fácil para poder llegar a vistas. Sí, así es. Ok. Pepe Flores, alias... Bueno, perdón, Pedro Flores, alias Pepe Flores. ¿Cuál es tu segundo apellido, mi estimado? De la cerda. Flores de la cerda. No hay nada de Homero Guerrero de la cerda. Oye, pues, me gustaría... Estaría padre. Tener... ¿Quién sabe qué parantesco puede haber? Sí, no pasa nada. Este... Era de la misma... De la misma región. De la cerda por allá. Yo, de la cerda, por mi madre, que en gloria esté. Sí. Orgullosamente, digo, yo también... Yo también soy de Terán. Usted de Terán. Por mi madre. Por su madre. A lo mejor si hay parantesco. Soy de Allende, Nuevo León. ¿De Allende, nacido? Nacido... Bueno, fíjate, nacido... Me tocó nacer en Montemorelos, pero viviendo en Allende. Claro. Sí, orgullosamente. Bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a toda mi gente en Allende, Nuevo León. Para el compadre Roberto García, mejor conocido en el ambiente musical como Tito Tamboras, mi compadre. Saludos para Roberto García. Que me acompañó mi compadre para acá. Así es. Muy amable, muy atento. Sí. Sí, mi segundo apellido es de La Cerda. Mi madre era por allá de Terán. ¿Tu padre cómo se llamaba? O se llama, no sé. Sí, ya tengo... Tiene años que falleció mi padre. En Paz de Escanso. Mi madre también, los dos. Sí, él era... Se llamaba Pedro Flores Cardoza. Pedro Flores Cardoza. Ok. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mira, él también fue también músico en su tiempo, pero pues bueno, en ese tiempo eran otros tiempos. Estamos hablando de que equipo, pues cuál equipo era música de viento. ¿Eran de las orquestas que se usaban allá en el Álamo, por ejemplo? No, no. Mi padre tocaba con otro compañero. Ok. Tocaban violín y guitarra. Eran dos compañeros. Ahí amenizaban. Tengo, conozco personas que, bueno, no sé si, ojalá y todavía viven estos señores. Me decían, oye, tu papá tocó en mi boda. Y mírános, qué bonito, qué chulada. Con violín y guitarra. Con violín y guitarra. Órale. ¿Y qué música tocaba tu padre que te acuerdes? Ranchera, sí. Música de ranchera norteñita. Hablando de la música de los alegres de Terán, de los grupos, de los conjuntos de esa época. Y para atrás, canciones para atrás, rancheras, canciones de los grandes artistas, de los grandes cantantes. Ok. ¿Tocaba violín y también cantaba? Él tocaba la guitarra y cantaba. ¿La guitarra? Sí. Ah, ándale. ¿Y tu papá tenía una voz con eso, así como norteño? Sí, sí, tenía una voz también que mucha gente le admiraba. Privilegiada. Sí. Pues sí, le tenían un buen concepto. Claro. Ok. ¿Tu padre nada más se dedicó a la música? No. ¿O tuvo otras labores? No, no. Tenía que, como muchos de nosotros, nos ha tocado tener que tener dos oficios mínimo. Porque a veces no se vive nada más de un oficio. Claro. Entonces, nosotros fuimos doce de familia. Familia numerosa. Sí, y no tenía, mi padre, este, tuvo la capacidad para sacarnos adelante a todos. A como pudo, ¿verdad? A como se pudo. Sin estudios, no tuvimos estudios superior, nada, porque no había lo económico. Siendo doce de familia y él una persona que trabajaba al día. Eh, jornalero, como decían antes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Vale, jornal? Entonces, pues algo muy, muy batallado, muy difícil. Uh-huh. La música, eh, nunca ha sido fácil, ¿eh? No, nunca. El que crea que, no, no, no. Es bien sufrido. Es bien sufrida. Es bien sufrido. Y, y este, yo en, en, en su momento, yo la música siempre la traje en, en. En las venas. En las venas. Es de muy chico. Sí. Yo en las escuelas, este, cantaba. Ok. Se hacían ahí, como muchos, yo considero como muchos de los que nos gusta, tenemos la inquietud, los sueños esos de, de, admiras a gente, uno por decir en, en lo personal de uno, ¿ah? A los músicos, o sea, a la música. Y, y tienes en un lugar bien bonito a tantos, de, de, grandes de la música. Claro. De la música en general, ¿verdad? Eh, yo por decir. Norteña de aquí del norte. Norteña, claro. Sí. Eh, de la música grupera. Grupera. Entonces, este, sufría, se le sufre bastante. Y para dedicarse uno, y todavía estar en la música, pues. Mantenerse. Hemos sido fieles. A la causa. Fieles a, a, a lo que traemos, a lo que, a, a lenguaje universal, ¿verdad? Eh, Pepe, ¿tus hermanos también eran, eran, eran músicos, o ninguno fue músico o cantante? Mira, lo que pasa que. Que recuerdes. Yo, no, lo que pasa que de, de, nada más quedé yo de, de, de varón. ¿Eran más mujeres que hombres? Sí. No, pues, fuimos varios, pero todos fallecieron, fíjate. ¿A poco? Sí. ¿Tú fuiste el más joven de los, de los, de los hijos? Eh, entre los más, sí, entre los más jóvenes. Ok. Tu padre, ¿en tu padre de qué año es, de qué año nació? Eh, ¿él es del 30 o 40? No, no. No recuerdo exactamente, 1900. No, no recuerdo exactamente, pero si era de, de, de los años, de, de los primeros años de 1900 y algo así. O sea, demasiado, de, de, de otra generación, ¿verdad? Sí. Algo para, te hago un segundito nada más. Sí, sí, claro. Algo para, te hago un segundito nada más. 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 Algo para, te doy, te doy. Ahí está. Dejaré con un chuchutiembre porque. Quieren, quieren, quieren playeras. Yo también vendo playeras. Ándale, que bien. Pero este cliente que, ya no vendo de, que grupo invasor. No, ya no, ya no vendo de esos grupos. Son problemas. Bueno, listo. me quedé que con tu padre, ¿crees tú que es de los 1900 entonces? Sí, algo no recuerdo exactamente pero, sí, sí y era considerado antiguamente que el tener muchos hijos, pues es más riqueza ¿no crees? pues todos trabajan, todos producen a la familia ¿no crees? o no fue sin tu caso. Oye, pues no, no ¿trabajaron tus hermanos y hermanas? Mira, lo que pasa que mis hermanos murieron muy pequeños. ¿A poco? Hablando de años no sé, dos, tres años y otro de siete, ocho, así. ¿Enfermedades o qué? Sí, sí. De repente tú sabes que como ahorita, ahorita en la actualidad, de repente un virus que no te le hayan... Que no te hayan vacunado Que no te hayan la cura, o sea, dicen y antes pues también pasaba Ok. No, no había la capacidad para para muchas enfermedades ¿Y cuántos pudieron lograrse y así como tú? Sí, no, ahorita somos en Jemencer, ahorita memoria este dos ¿Cuántos son? Ah, pues A lo mejor no tienes Puras hermanas Este, sí Son Uno, tres, cuatro, cinco Siete Aproximadamente siete Ok. ¿Entre ellos hermanas y algún hermano? No, no ¿Nomás tú eres el único varón? No, no, sí Único varón Sí Ok. ¿Hasta qué grado estudiaste, Pepe? Mira te voy a decir la secundaria secundaria pero la estudié la secundaria ¿Cómo se? ¿Cómo abierta? Nocturna, abierta de un examen Sí ¿A poco sí? Sí Y te voy a decir por qué Sí Este Fueron tiempos la música estaba muy tranquilo Yo necesitaba ingresos Estudiar Este No, no Ya Yo ya de Pues Ya Ya casado y todo O sea, no Ya Hace algunos años de esto Sí Entonces Me ofrecen Trabajo En el ¿Qué? El IFE ¿Verdad? En el Se venían los tiempos electorales Sí Ok Se venían los los tiempos de elecciones Ok Y Y me ofrecieron trabajo Y fui Este Estudié La Digo Fui a pasar un examen Yo necesitaba la La secundaria Y yo me interesaba Ese trabajo Pues un ingreso Este Y anduve capacitando Gente A razas para casillas Sí Sí Pero es temporal No sé Sí, es temporal Pero yo En ese tiempo En esos meses Eran muy buenos para mí Porque Iba a haber un ingreso Y Y el tiempo que le dedicaba Yo tenía tiempo Porque Si había música Yo era de lunes a viernes Entonces Podía trabajar Podía cumplir con Con esa labor Y si me salía trabajo Pues podía hacerlo Entonces Pero no Tiempo Hay veces Tiempo muy difícil Ok Como cuando la pandemia Claro Que nos pegó fuerte Y fue por eso Que Que estudié la secundaria Así Fue por eso Si no No más pura primaria Y no fue por falta De De ganas de estudiar No Yo sí quería Sí quería estudiar Pero no se podía No había dinero No había con qué Ahorita comentabas Perdón que se interrumpa Sí Al principio Dijiste que en la escuela Tú ya empezabas a cantar Desde la escuela primaria Sí ¿Qué rolas cantabas O que te acuerdes? Bueno Una de las canciones Que recuerdo Que en ese tiempo La traía Nueva En ese tiempo Carlos y José Carlos y José ¿Cuál sería? La sombra La sombra Yo no la conozco No la conoces ¿Cómo va? Dice A la orilla De una playa Una sombra negra vi Y yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero Caballero Que anda siendo por aquí Ando en buscas de mi esposa Que hace tiempo la perdí Esa Esa Y mucha raza de ahí ¿Valseada o qué onda? Valseada ¿La cantas como una balada? No Valseadita Valseadita Y raza todavía la recuerda A mis compañeros De escuela Desde esos años Todavía se acuerdan ¿Te acuerdas? Sí ¿La cantabas a capela O con guitarra? ¿Qué onda? Con grupo Ah ¿Armabas un grupo? No, no Iban a contratarme en un grupo Para ir a amenizar ahí Los carmeses Sí Y me ponían a cantar Ole Y decían los músicos ¿Cómo? A ver ¿Cómo? A ver Cántale Bueno Yo no sabía de tonos Todavía Y todavía Tampoco ¿Qué? La mala es tuya Esto es cierto Como quiera Gracias Sí Tantito O sea cuando menos El tono Lo canta uno Para poder decir Oye Estás en tal tono Estás en la Oye Pues bájame la sol O si estás en sol Bájame la fa O si estás en re Bájame la do O algo En el tiempo Pues tenía que cantar tantito A ver Órale Y ya buscaban el tono Y sí Ya desde la escuela Pues yo ya Tenía mis inquietudes Mis sueños Que pues gracias A mi padre Dios Este Me dejó Realizar ¿Verdad? Un sueño De mis sueños De mis ilusiones ¿Qué te motivó Por cantar? ¿O a quién viste Como ejemplo? Oye mi padre O no sé ¿Quién te motivó Exactamente Que digas tú Pues yo quiero cantar No sé No pues No te voy a decir Que me gustaba cantar Me gustaba cantar Y me gustaba ver las películas Donde cantaban ¿Verdad? Por decir Las películas Veía a Pedro Infante Ay caray Cómo cantaba Jorge Negrete Jorge Negrete Y este Me emocionaba Y lo demás Por decir acá Pues este Ya cuando Yo ya Puedo tener la oportunidad Digo yo De cantar Este Rigo Tobar Rigo Tobar Tampoco llegaste A ver a Javier Pasos Sí Cómo no Y fíjate Y con Rigo Tobar Para mí El padre De la onda grupera El padre El grande De la hora El que seguía Las multitudes Sí Este Y fíjate Y tuve la oportunidad Y la dicha De Pues trabajar juntos Ok Si llegaste a trabajar Con Rigo Con el Costa Azul Sí En un evento En En Ciudanesa Ok Allá en México En México En DF Esa vez ahí estuvo Rigo Y para mí pues Tu ídolo Sí Pues eran las personas Que Que admiraba yo Y que soñaba un día Este Andar Verdad Este Poder con el Ternar Convivirlo Sí Sí Y bueno Tuve toda esa hecha De trabajar Este Al lado de Rigo Compartir escenarios Y gracias a Dios con muchos Bien agradecido yo con la vida Has tenido la fortuna De estar con grandes escenarios Sí Oye Pepe Entonces De escuela y secundaria Trabajaste en la música Eh O como está la onda No Mira Yo tuve que aprender Es como te digo Como muchos Ok Yo tuve que aprender Otros oficios Yo este Eh Sin estudio No creas Y no te fácil La ley adelante Y O quien O quien Con una buena recomendación De alguien Verdad Ahorita pues Yo Bueno siempre Las hay Yo no tuve padrinos Alguien Una recomendación De alguien Que pese De la forma que tu quieras Económicamente O algo O relaciones O una palanca Como dicen Sí No no la tuve Todo hecho A A puro esfuerzo A puro esfuerzo Entonces La música Era lo que Mi pasión Pero en que iba a trabajar Yo Sin estudios En que En una oficina No en un banco Albañil No no Ayudante Bueno Empecé De ayudante Albañil Fuiste de cuchara Medio cuchara Cuchara medio No mira Como quiera aprendí mucho Sí Y luego este Oye Era muy duro el trabajo Y tenía que trabajar De algo De algo tenía que vivir Sí Algo Trabajar para ayudar a mis padres Cuando O sea Para ayudar a mis padres Trabajar para ayudarlos ¿Y en qué? No En lo que fuera Sembrando En un tractor Íbamos Sembrando De a dos semillas Dos o tres semillas Y Este Sembrando Y luego Me fui Bueno Del bañil anduve de Dante También Y conocí algo Hacé hacer muchas cosas Y luego Se me hacía muy pesado Ese trabajo Y dije No yo tengo que aprender otro Y en el sol El solazo Y Este Aprendí a colocar O sea No me avergüenza Porque Gracias A eso Claro A mis dos trabajos Pues Puedo estar Te puedo decir que Tranquilo Viviendo tranquilamente Modestamente Es mejor Es mejor Modestamente pero Valorando Lo que Dios me ha dado O sea Lo poco O como tú quieras llamarlo Como que llaman Para mí ¿Verdad? Para mí Súper Agradecido con Dios ¿Por qué? Porque Como uno No está acostumbrado A vivir Entre lujos Ni riquezas Yo soy Soy feliz Aquí lo importante Es ser feliz Así es Ser feliz Y con lo simple Yo soy feliz Con lo que tienes Sí Muy feliz Claro Soy conforme Conformista no Aún todavía No me conformo Ok Digo Conforme sí Con cada día Con lo que tienes Sí Pero conformista no O sea Entonces Seguimos ahí Luchando Más tranquilamente Ah bueno Y volviendo A lo que me preguntas Aprendí a A poner pisos Eso fue uno de mis trabajos También que no me vergüenza decirlo Porque Nunca Hasta aquí es un trabajo digno Claro que sí No he robado Bien ganado Bien ganado Bien trabajado El dinerito Que se ha ganado Bien Bien ganado Este Oye pues A pintar Vamos a pintar A poner pisos A poner azulejos Aprendí Pero tenía que vivir de algo Pero lo mío era la música Yo podía dejar todo Menos la música ¿Y cómo le daba la música? ¿En sus tiempos libres Cantaba? ¿O cómo la hacía? Oye pues Siempre Recuerdo que Y una de mis hermanas Juani Una de mis hermanas Mandy Mi hermana También Recuerdan que Del trayecto De la escuela A la casa Pues caminábamos No sé si Dos o tres kilómetros A pie Bastante Y yo Me la pasaba cantando De la escuela A la casa Cante 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 O sea Tratando de imitar De imitar a uno De imitar a otro Así Creyendo yo que lo hacía bien ¿Verdad? Bueno total Así me la pasaba Este Cantando Cantando De la escuela A la casa Y así Donde quiera Y era mi inquietud Y era lo que yo Lo que yo Mi sueño ¿Verdad? Como tengo Sí Órale que chulada Cantar Usted mencionaba Que le gustaba Bueno vi una entrevista Pero para empezar Antes que nada Que no se me pase El apodo De Pepe Porque usted se llama Pedro Sí Viene por su madre Platíqueme un poquito Ah sí Para que quede claro Bueno como Pues todas las Buenas madres Tiene que ver de todo Buenas Buenas Y malas Como buenos padres Y malos padres Bueno ok Como buenos hijos Y malos hijos Como nos tocó A nuestros padres Yo a mis padres Que los quise tanto Este Bueno Y hablando de eso Mi madre Fui el único Que sobrevivió Este Después de De algunas plagas De esos tiempos Entonces Mi mamá no me decía Pedro Me decía Pepe 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 Y así Se me quedó En Allende Pues si preguntan Por Pedro Flores No pues Entonces Pepe Ah ya me identifican Pero eso es por Por mi madre Que no me decía Pedro Ni Pedrito Ni nada Me decía Pepe Y claro Yo tengo entendido Que a los que se le dice Pepe Es a los José Sí claro Y me ha preguntado Te llamas José No no Pedro Pero mi madre Pues el cariño Que me tenía Tanto cariño Este Y que bonito O sea digo Recuerdo Tengo recuerdos muy bonitos De mis padres Fueron excelentes Fueron excelentes personas El excelente ser humano Que te inculcaban A los principios Este No robar No hacerle daño A nadie O sea Un buen camino Unos buenos consejos Que yo te puedo decir Si Si existe otra vida Y Pues ¿Verdad? Y que me preguntaran A mi Oye Este Mira aquí Tienes todas estas personas A quien quieres Como padres Yo elegiría A mis A mis padres Tan 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 Bellos recuerdos Tan bonitos recuerdos Con ellos Este Que me pudo haber Pudieron haber faltado Muchas cosas En lo económico En lo que tú quieras Pero Cariño De sobra Entonces Gracias Gracias a ellos Este Aquí estoy Y Igual Con mucho amor Eso vale más Con mucho amor Que todavía Conservo Que todavía tengo Este Porque una persona Sin amor Y entonces yo De la vida Agradecido Agradecido con la vida Oye Pepe Entonces este Yo pensaba Que eras algo de Rinaldo Si eres primo Lejano No fíjate Nada Bueno decía Rinaldo En Paz Cáncerreida Decía Oye A lo mejor somos algo Pepe Porque Somos flores Y de aquí mismo Dijo Nomás que El apellido Pues Se va desbalagando Dice Pero es el mismo Le dije Pues Quien sabe Quien sabe Pero bueno Decía Bueno Somos flores Aunque sea de diferente jardín Pero Diferente jardín Aquel era de Montemorelos Rinaldo Por su padre Por su padre Por su madre Su madre era de Allende Ándale Si había una Cercanía No no Por eso Rinaldo Allende Este Montemorelos De Agapacatos Si Ok Tu padre También es de Allende O él venía De otros pueblos De por ahí Allende También de por Allende Ok Excelente Entonces No estudiaste Más allá Que secundaria Dijiste que te fuiste Te motivaste Por trabajar En las elecciones Del IFE Antiguamente Si Y que tal Te fue bien Como de casilla Andabas en casilla Casilla Pues Capacitador Capacitador Bueno Nomás que Capacité Mucha gente O sea A la gente Pero no pude Estar en Ese día En las En las urnas En las urnas El mero domingo Si ¿Quién fue? Este Salinas de Cortario ¿Quién? El pelón No recuerdo No recuerdo exactamente Soy mal A veces Para algunos detalles De eso Si Pero Pero si Este Te quedas experiencia Si Ok Y después de ahí Bueno Primero que nada Aún no componías A esta edad Todavía no componías Nada de canciones O si tienes algunas letras Te voy a decir Que Desde la escuela ¿A poco? Si Ya componías Oye pero Digo ¿Tú no eres presumido De decir Compongo Tú no presumas Tanto eso Oye pues es que Te voy a decir En realidad Pues hay No Porque Hay tantos Grandes Que 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 digo Ah caray Yo soy un aprendiz De De compositar No hombre Este Pues Trato de Hay muchas vivencias Muchas cosas Y otras que Que te imaginas O ves que está viviendo Alguien Algo Y de ahí Seguía uno En muchas cosas Pero ¿Cuál sería tu primera canción Que compusiste Que te acuerdes? Tu primer tema Aunque te dé vergüenza Digas tú No Pero ¿Cuál fue tu primera canción? De las primeras Te voy a decir Sí Que la empecé Y luego Me alejaré Me alejaré De las primeras Primeritas Sí Entonces ya tiene Mucha antigüedad Esa canción Se añejó bonito Para cuando después La grabó Topaz Se añejó muy bonito Sí, sí Inspirado en el amor Inspirado en el amor Pues Historia Sí ¿Es real o es este Vivencia o es Son cosas que suceden? ¿Te consideras muy Muy enamoradizo en esa época? ¿Tuviste varias Varias musas? Pues siempre las sabes Sí Es lo que Es lo que motiva Al compositor ¿No? Que haya una Una relación Un motivo Un motivo Sí Sí, sí, claro Y nacen canciones O sea Bueno Pues La mejor Las mejores musas Sabemos que Que es lo más hermoso Y precioso que tenemos Que Es la mujer Sí Entonces se merecen Todo el respeto Se merecen todo el respeto Y Se merecen ser Alagadas Se merecen ser Mimadas Amadas Y Ok Entonces me alejaré Y alejaré las compañías ¿Y te la llegaron a grabar antes Algunos otros grupos diferentes? Fíjate que no ¿Ni con tu grupo Que después entraste? No No ¿Ni con las? No con las tampoco No No Estaba guardada así como que No, esto es para mí No, lo que pasa que No, hombre Lo que pasa que Nadie las quería grabar Nadie las quería grabar No Les decía Oye, tengo esta canción No, hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Se batalla mucho Y te voy a decir que Hasta la fecha No está fácil Este El último ahorita que me ha estado grabando Es Eliseo Eliseo Robles Reyes Eliseo Robles Reyes Este Gran amigo Gran cuate Nos llevamos Súper bien Él Pues hombre sí Nos vamos a ir Y Cheo Y la señora Olga Señora que Respeto mucho Que le admiro mucho Muy entrona Sí Sabe Sabe Cómo manejar Cómo manejar La estación En la música O sea Este Y mi respeto por laña Olga Un saludo por laña Olga Y para Eliseo pues también Y este Igual Lo admiro Lo respeto Lo aprecio mucho Y es el El que me ha estado grabando últimamente Ok Y tengo canciones Muchas pero Pues no No les gustan a nadie Creo que No hombre Este Ay como quiero Ofrezco mis temas Ok Porque pues ahí tengo un montón de temas Y para qué los quiero ahí O sea Yo los ofrezco Y se los canto Y la tengo esta A ver si te gusta Sí Pero bueno Sabemos de antemano Que nunca ha sido Nada Nada es fácil No nada es fácil Nada es imposible No no imposible Pero ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Este Ser Constantes Sí Perseverantes Dijo Eliseo La carrera de la música Es de resistencia Dice Eliseo Sí De mucha resistencia Sí No cualquiera aguanta tanto tiempo Muchos se han provencido Muchos se han provencido Pero la clave es Y ahorita por decir Yo sigo cantando Y ahorita más Más local Ahí en En la región citrícola A donde sea Yo voy a donde sea Pero Este Más que todo ahí Ahorita Ahí Tengo Hay proyectos Ok Todavía Todavía Considero que Todavía puedo Dejar la música Definitivamente No Sigo cantando Eventos sociales Privados Y lo que tú quieras Este Y Pues ya Lo que me Quede de vida Este Quisiera Yo quisiera Como muchos Yo pienso que muchos Quisieran igual Yo quisiera morirme cantando Entonces Dejar la música No De repente Va a haber sorpresas Aquí De repente Va a haber una sorpresa Con Pepe Pepe Flores Va a estar padre Oye Pepe Entonces después De que trabajaste Para las elecciones Cuando entraste A algún grupo musical O como fue la onda Que tú pudiste entrar Ya Como cantante Sí Bueno de eso Te voy a decir Hace Cuando Cuando empecé Sí Hace unos Unos 43 años Ahorita que ya tienes 60 y 63 6 y 5 6 y 5 Sí pero Dijo aquel Dijo Tengo 6 y 5 Pero me siento como de 20 Siento como de 20 No no Dijo me siento como de 20 Pero me levanto como de 80 Dijo La rodilla Dijo me siento nomás Pero No no De sentir De sentarse De sentarse Y para levantarme No no este No 6 y 5 Acabo de cumplir 6 y 5 Entonces hace 43 años Tú entraste con un grupo Empecé Empezamos un grupo A tus 17 años No Yo tenía Serían 19 19 Ya empecé Ya Con grupo Ok Este Y como se llamaba ese grupo Oye ese grupo Lo empezamos 80 Andaba De moda Tropical del Bravo Los que tienen el Tao Tao Y este Y un camarada ahí Que tocó la batería Dijo vamos a ponerle Tropical Allende Está bien Pues bueno pues dale Y así anduvimos Así empezamos Este Y En Allende Pues ha habido buenos grupos Nosotros Éramos El peorcito Eran tropicales ¿No? Hombre De acordeón ¿A poco? Pero como era Tropical del Bravo Era con acordeón Ajá Tocaban los cumbitas Digo Tenemos Pero acordeón orteña O sea una jona ¿Verdad? Sí claro Este Pero Tropical Pero Sí Pero no Lo que te digo Éramos El De Allende Pues eran El peor grupito Eran puros chavos De la edad Sí Ok Y cuando empezó el grupo La idea era trabajar En eventos privados O particulares Oye Y fíjate que trabajábamos mucho Pero es como tío Porque Pues Con la Mucha gente Pues Eran los más baratitos Los más pobrecitos Pero tienen un chorro de jale Los más pobres Oye Sí teníamos Cobrábamos baratito Y trabajábamos bastante Trabábamos bastante Pero llegas a una edad De que dices tú Oye Estoy jale y jale Pero Nos cobramos poquito Y hay que cobrar más caro Y jalar menos Nomás que Siempre tienes que Si vas a cobrar caro Tienes que ofrecer Calidad Calidad Exactamente Entonces Yo por decir Al ver Ahí Con Que no iba A salir De ahí nada O sea De ahí Si no apreciaran Mis compañeros Yo tenía mis aspiraciones Yo Porque Se trata Esta vida de metas Claro Si no tienes metas Este El que no tenga metas Se estanca Sí Entonces Ahorita les puedo decir Haga O sea Sus metas Todos Es un mundo Es una vida de metas De vida de metas De Como dices De tenerlo en la mente Si 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 Va a pasar en tu vida Claro Claro Este Somos energía Y vamos a traer Las cosas Que Que queremos Entonces Yo traía mis metas Y yo sabía Que ahí Que no No iba a salir De ahí Y Y Mis compañeros No les veía Yo También igual No les veía Ellos estaban Conformes Así Este Era O sea Conformistas Y yo no Yo dije No yo de aquí No 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 voy a salir O sea Musicalmente Claro Y luego de ahí Ya brinco A otro grupito Bueno Hablando de grupito No Otro grupo Con tu respeto Me dijeron a mí David No digas grupito Porque soy muy despectivo Sí Es cariño Una omeletilla Una omeletilla Sí Bueno Total Ya De nivel Ya subí de nivel Grupo ¿Cuál? ¿Cómo se llama el grupo? Se llamaba En ese tiempo Éxito El 86 Éxito 86 Órale Ya eras Saxofón Para mis amigos Que igual les mando Este Un saludo De Allende A todos mis amigos De Allende Músicos Este Saxofón Teclado Bueno Saxofón y teclado Que tú sabes Que con sax y teclado Se hacen muchas cosas Uf Maravillas Este Batería Bajo eléctrico Y este Guitar Yo tocaba la guitarra Ok Bueno la anduve tocando Y luego ya me quedé a cantar Bueno ya de ahí Ya Subí ya tantito nivel Ya Ya me consideraban Ya más grupo Más grupo que con el Con el Ropecal Allende Ya Ya era yo Ya iba Ibas en su vida Y Y no estaba conforme todavía Porque en Allende En ese tiempo En esos años Los 80 No sé Nadie Estaba Nadie grababa O sea de Allende No había Que dijera Oye vamos a A ir a ofrecernos A una compañía A otra Para grabar No había nada Estaba todo muy tranquilo Oye Total Un día Que tocamos ahí En Allende Era un centro Social O sea Era un salón De eventos Y nos tocó Alternar con Era un baile Alternar con Láser Con grupo Láser Con doble S Con Láser Y ya le digo yo Al camarada Al director del grupo Carlos Carlos Zapata Mi amigo también Grandes amigos todos Este Nos llevamos Todavía súper bien Onde quiera que nos vemos Porque las cosas Hay que hacerlas bien ¿Verdad? Sí Hay que manejarnos Con buena actitud Este Oye total le digo yo A mi amigo Carlos Porque ya nos conocíamos Le digo oye Carlos No, no No hay chance De cantar ahí Porque Láser Ellos venían a trabajar En baile Nosotros alternábamos Entonces un grupo Que ya trabajaba Las zonas de citrícola Solo Pues era un grupito Un grupo Que Entonces Dice Me dice Carlos Nomás que Lo que pasa es que tú Cantas norteño Ah caray Sí Y en realidad el grupo Era más norteño Porque bueno Y la combi era más norteño Tocándonos de los Barrón De Rancheritos Montañas del Álamo De 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 muchos grupos De invasores Con menorteña Sí De todo lo revolvíamos Órale Entonces decía Es que Y boleros Ahí no había baladitas No, no, casi no Y dice Si tú crees hacerla No, sí Cómo no Dijo Oye vamos a ensayar Tal día Te echas la vuelta Morelos Sí Sí voy Cómo no Sí voy Fui Y no se me olvida Ya tenían armado El equipo Para ensayar Me dicen Te sabes Este En ese tiempo Andaba de moda El Pegaso del Pollo Esteban Andaba El regreso del Pegaso No, no El Pegaso No lo que era El Pegaso del Pollo Del Pollo Cuando Se separaron Sí Andaba Andaba Juan Antonio Juan Antonio Espinosa Este Para Descanse también Estaban pegando Te acuerdas del tema Reflexiona Reflexiona De ese disco Sí Y tú como si nada Entonces me dicen a mí Oye este Traes la Reflexiona Le dije Pues no No la tocamos ahí Pero No pues ahí Ahí está En la libreta Ah ok La empezaron Ya Oye a ver Dale No voy a empezar Dices que lo nuestro Terminó Y que no te pide Explicación Si es que has encontrado Quien te quiera Más que yo Oye total Ya la canté Y dijo Ah Se oye bien Ok Y tú como si nada Échale Dale Hoy Te vi Con él Y oye La empecé a cantar Y ya La grabaron ahí La escuchaban Oye No se oye bien Este Y ahí me pusieron De prueba varias Bueno Que Te quedas con nosotros Dijo Porque tenemos Tenemos fecha Para grabar En Diza Que no sabes Dije Si Este ya Pues le dije A mis compañeros Que Que pues yo Yo quería Otros horizontes Yo quería Este Grabar Tenía la inquietud De De grabar Yo quería grabar Y No no Sin problema Y Este ya Entramos a A grabar En el primer disco No soy yo Que fue un tema Que anduvo Si Si Este dio El resultado Pues Nos tocó Bueno Me tocó Trabajar con ellos En muchos lugares Con esa Con ese tema Ok Grupo Láser Inspirado En la onda pegacera O O digamos Tropical O Como O Tú Como Lo Considerabas A ellos Que estaban Inspirados Traigan Fíjate A mi me gusta Mucho El estilo De Teclavito Sencillito Un crumar Y No recuerdo Cual El otro A mi En lo personal Me gustaba Sinceramente Mucho El estilo Sencillo Pero muy Comercialito Muy agradable Si Digerible Si A mi me gusta Mucho ese estilo Te digo Porque usaban La doble S Dije Como el Pegaso Que usaban La doble S Oye Tal vez Puede ser Pero Ellos tenían Un estilo Muy original Claro que si No se parece A ninguno Como también Lufo Topaz Y los demás grupos Que son De esa camada Que surgieron Cada quien Tiene estilo Diferente Un estilo Muy diferente Y este Si Allí anduve No recuerdo Cuanto tiempo Serían dos Tres años Porque ya Después Este Ah grabamos Un segundo Allendiza Un segundo disco Un segundo cassette Este Y luego Pues bueno Pues ya se da Con Topaz Una pregunta Antes de Dirir con Topaz Con tu grupo Anterior De Allendes Están vaqueros Con sombrero No O era así Como vestimenta Si Formal Formal Y tocaba música Combia norteña Combia norteña Y con láser Es igual La vestimenta O es un poquito Todavía más formal Si Porque había una diferencia Entre los norteños Había diferencia El vestuario Se distinguía La música El vestuario norteño Y el grupero Era muy diferente Pero ambos podían Alternar en eventos Ah no Si Si No había así Diferencias De que es un Pegasero Lo que pasa que Existía el rol De alternativa En sindicato Donde pues No había problema Si no quieres que vaya Pues págale O págame Y no toco Ándale Si Y el público No le importaba O sea Podías ver A un Sombrero Con Con Verónas de Pegaso Sin problema O sea No había problema De las músicas No De acorde De unazo Y con teclado No Siempre Fue igual Cumbia Cumbia Si Cumbia Ok Y también el pelo Que usaban en esa época Pues diferente No crees Los Ah Los Los pegaceros Era diferente Se distinguían mucho Por 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 Si También lo digo por ti Porque tienes el cabello largo Si Oye Yo tengo muchos años De Desde joven Si Tal vez Pues Yo me acuerdo que Pues veía A Lennon A John Lennon A los Beatles A los Beatles Este Pelo largo ellos A Rigo Después Rigo También Rigo Rigo Y Y A mi me gustaba esa moda Me gustaba Y no me daba pena Ni me da Yo soy yo Y me siento cómodo Me siento a gusto Hay que Se va Jugando Se va cayendo Pues bueno Hay que me aguante A ver Si claro Pero entonces Fue Un poquito inspirado En la onda De los rockeros Entonces La Lo de la melena Y todo eso Pues si Pero tocaban cumbias También Si si Ok Y es como Después influencia Más Y Por Rigo También Por Rigo Por Rigo Tovar Rigo También le gustaba El rock Si también ¿Tú no llegaste a ir A un baile Pues siempre Siempre tenemos Trabajo Y no se puede ir A los conciertos Oye Se pierde uno De muchas cosas Este Mucha gente No tiene Conciencia De Digo De los De los que te contratan Te contratan Desde Una fecha Desde que te hablan Desde ahí Tú ya estás Comprometido A ese día Tú dejas De hacer Muchas cosas El tiempo El tiempo es oro Claro que sí Y ese Ese No No tiene Regreso Y si se pasa Y el tiempo Vale oro Hay que disfrutarlo La vida Dicen muchos Por ahí Que es corta No, no, no Lo que pasa Es que la desperdiciamos No la valoramos Entonces volviendo A lo mismo Tengo que Mucha gente No sabe De todo lo que dejamos De todo lo que dejamos De hacer La familia Tú dejas todo Por ir a cumplir ahí Ya no es nomás Por cantar No, no Todo lo que haces Este La familia En primer lugar Quieres estar con ellos Tú tienes que ir a trabajar Sacrificas muchas cosas Sacrificas muchas cosas Por ir a cumplir Con Con la gente Pepe Tuviste hijos Sí ¿Cuántos son? Oye Este ¿Cuántos? Oye Se van a enojar contigo Tus hijos Oye ¿Cuántos? Este No Cuatro Cuatro Hijos o hijas O ambos Sí, ambos Son dos y dos Dos y dos Los dos mayores O sea Iván Pedro Iván Jorge Alfredo Bianca Susana Y Blanca Lisette Ok Dos Dos Y dos Y dos y dos Oye y pregunta Este No se dedicaron por la música Tus hijos Los dos Son músicos también Cantan o tocan instrumento Mira Este Los dos Si tocan Ahorita por mi hijo El El Segundo O el tercer Como que éramos Bueno De 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 Jorge Ahorita anda O sea Toca batería Buen baterista No No Porque sea mi hijo Pero Este Yo sé que es un baterista Y O canta también Canta Este Y El mayor de mis hijos También canta Pero él Batería Batería Baterista Perfecto Muy Muy Apreciados Y conocidos Por toda Por muchos O sea la onda Grupera Por muchos Anda con grupos ahorita Si Con cuáles Mira Este Jorge Anda con un grupo Al que los que le mando Muchos saludos Y Y mis respetos Y mi admiración Para el amigo Arnulfo Orozco Grupo seductor De Houston Andan allá Estados Unidos Si allá Allá Y los dos Y Y el mayor de mis hijos Ahorita anda Este Con Uno de tantos Cajetes Un cadete más Un cadete más De Cajetes de Houston Oye Y que opinas De que tus hijos Se vayan por la música Porque tu ya Tu ya viste la música Sabes que se sufre Nunca les dijiste No mijo Ponte a estudiar mejor Pues mira He sido una persona Que Respeta tanto Yo quiero lo mejor Para mis hijos Si Pero Es que Es bien difícil Decirle yo A mis hijos Eso no te conviene Haz esto Porque A lo mejor Como sabe uno Si en lo que yo Le estoy inculcando A lo mejor le va mal Por ese lado A lo mejor Entonces Yo Respeto mucho Sus decisiones Los deja ser Si los dejo ser Y hasta la fecha Igual Respeto Respeto mucho Mucho Sus decisiones Le digo Bueno mijo Nomás ten cuidado Este Manejate con Con respeto Con disciplina Que a veces Se batalla un poquito Pero si les inculco Cosas buenas Y los dejo Que decidan En otras cosas En otras cosas Definitivamente Si Les hago ver Oye Ahí no No es por ahí No es por ahí Que bueno Pepe Entonces con Grupo Láser Andaban con La compañía Diza Una compañía disquera Discográfica De los De Domingo Chávez De esa época El liderazgo Le iba a preguntar Pepe Que Quien aparte de ustedes Había también En esa compañía Que fueran así como tipo Como le podemos llamar Grupero Si Onda Grupera Onda Grupera Cuantos más había ahí En Diza Topaz Si En ese tiempo Estaba Bueno Ahorita de los Que me voy a acordar De los Gruperos Si Estaba Liberación Liberación Topaz Rehenes Samurai Cupido Panamá El Panamá Panamá Tropazo Este Cuáles más Pues Eran los grupos Que destacaban Y grupos En ese tiempo De moda O sea Muy buena aceptación Y Y con ese grupo Láser Chambiaban ya Fuera de Monterrey O ya encabezaban Más eventos masivos Empezábamos a abrir plaza Ok Pero ya trabajábamos Por decir Allá Para Miguel Alemán Este Esas partes Hasta Noblaredo Acá para Coahuila Algunas plazas Empezábamos Temerarios Temerarios En ese tiempo Los temerarios Los temerarios Cuando estaba El otro vocalista ¿No? Sammy Sammy ¿O no? No Yo me tocó Yo no Tengo Tengo también Este Gracias a Dios Que tengo una amistad Con Con el amigo Sammy Que les mando un saludo También Estoy aprovechando De Atahuas Calientes Un saludo Donde la gente Para mí Cálida Muy especial Este Cuando voy por allá Me siento tan a gusto Como si estuvieran En mi casa En Aguas Calientes Ok Entonces Andaban de giras Y alternaban Con conjuntos De la compañía Diza Sí Cupido Sí, sí Cómo no Es más Incluso con Con temerarios Con los temerarios Ya Ya nos tocaban Ya nos metían ahí Con En paquete En paquete Sí Porque en ese tiempo Este Pues que estaba Observando Cano En Paz Can Cerca Que traía Este A Topaz Yo andaba con Láser Nosotros todavía No Ahí no llegábamos Este Oscar Señor Oscar Flores Apodaca Y Ahí en Diza Era Jaguar Jaguar Oscar García Era de ayer No, no De los Chaves Entonces Ahí Ahí entramos con él Ok Y por él Los grupos Que manejaba él Este Nos metía ahí A esos bailes Oh Qué interesante Sí Entonces me imagino Que Láser Y Topaz Estaban En la misma Casa Y es que era Se topaban Se veían Sí Por ahí Tú dijiste En una entrevista Creo que en la de Charlie O si no En la de El Miguel Sí Miguel Ángel El de Gruperos Ah no Este Paco 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 Valdez Paco Valdez El amigo Paco Este Dijiste No sé si en Paco O con Charlie Que Que ya te habían hecho El invito A Topaz Pero tú no querías Irte Oye Sí Fíjate El 80 Bueno cuando salió El disco De Donde viene Me alejaré Este Ya habían platicado Rey y yo Porque nos conocíamos Desde que Traía invasión Andaba él con la invasión Ok Ellos tocaban ahí igual En Allende Y nos tocaba alternar Y ya nos conocíamos Teníamos Grupo invasión Era un grupo De que estaba Reynaldo Sí Antes de Antes de Pegaso O después de Pegaso Sí Antes de Pegaso Un buen Tenía a Reynaldo 17 años No sé Por ahí 16 17 años Reynaldo es como De tu camada De tu edad Tantito más joven Serán No sé Tres Cuatro años Este O Tres Cuatro años No sé cuántos Pero Ey Era Este Algo Un poco Un poquito más joven ¿Ya tocaba la invasión Como un tipo igual Así Pegaso Sí Sí Entonces Fue por ahí Por los 80 Yo le había dicho Reynaldo Él ya pues Cuando Arma tu paz Le había dicho yo Que tenía Canciones Ok Y le iba a decir Oye tengo unos temas Para que los escuches De repente te gusta un tema Y Y así quedó Y un día Este No me habla No Porque no No había celulares Este Va A la casa Mi casa Y ya me dice Oye bebé Vamos a ensayar ¿Cómo ves si Para escuchar Los temas Que tú dices No pues Para mí fue ¿Verdad? Algo Algo ¿Verdad? Muy 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 bueno para mí ¿Verdad? Claro que sí Este me sentí A todo dar Que me dijera eso Dije No hombre está bueno ¿Dónde nos vemos? No pues en Morelos A tales horas Así así Ok Llegué Oye Y ahí estaba Todos 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 los compañeros Sí Pero faltaba Miguel Ok Y le dije Reynaldo Oye ¿Dónde está Miguel? Para Aquí está la letra Aquí están las letras Pero Para decirle a Miguel Para que la escuche Pues es el que la va a cantar ¿Verdad? ¿Cómo va la tonada? Sí, sí Para que ya Y ahora sí No hombre Dijo No, no, no Cántala tú Así no batallamos tanto Tú ya la traes Está bueno A ver El tiempo de cumbia ¿Qué tono? Bueno en ese tiempo Yo ya Ya se había El tono Dije oye Pues yo la La siento ahorita En do En do mayor Yo las Componía Y las cantaba Con la guitarra Dije yo Yo ahorita En do Ok A ver El ritmo Empieza a cantar Voy a pensar Que lo nuestro Ha sido un sueño Yo no puedo ser Tu dueño Total La grabé Y Reynaldo La empezamos así De ceros Y en medio Él Él ya Le puso música A unos arreglos Se terminó Dijo Ya le dice Reynaldo Al del bass Que en el tiempo Era Luis Lauro Este Le dice Mira Tú empiezas Así Yo voy a entrar Ahí Dijo yo Usted empiezas Así Y a la batería Total Le empezaron Y ya le dice Al ingeniero De De sonido Grábela No pues Le gustó Como salió La oyó Una vez Y otra vez Reynaldo Decía devuélvela Ya la oyó Varias veces ¿Cuál otra traes? No pues Esta otra Una baladita Oye ¿Y cuál otra? Esta otra Se grabaron Y él me dice Oye Este No te quieres Quedar aquí Con Conmigo Y con tu paz Te ofreció Si Y este En el tiempo Pues Yo acababa de grabar Con láser Y Se me hacía O sea No se me hacía justo Como un chapulineo No se puede ver Como un chapuliner Pues es que En primer lugar Fíjate Yo nunca he sido Una persona Interesada Ni Ni Vendida No 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 Y Y se me hacía de veras Inhumano No sé Dejarlos Acá no de grabar El tema estaba sonando Y Y Y por decir yo Por decir que andaba con tu paz No más por decir que andaba con tu paz Este Aunque podía Digo Económicamente Hablando dinero Pues sí Y había más dinero Pero Yo como ser humano No No Se me hacía algo ¿Va? Dejarlos Sí Dejarlos Estábamos empezando Yo empezando con ellos Ellos ya tenían Láser Tenía años Entonces No, no se me hacía Justo Y le dije No, no puedo No hombre No hay problema Pues sí Le dije Pero no, no, no No, no No me sentiría bien Apenas Este Con el de No soy yo ¿Va? Estaba sonando el tema Y no, no se Se me hacía injusto No, no se me hacía Justo dejarlos Y por eso Pero no entré No entré con tu paz No, porque Desde ese tiempo Renaldo Quería Meter O sea Dos voces Dos voces Como el pegazo Que platicaba Y como Liberación Pues andaba Juan Y Lupe Sí, Lupe Barrera Lupe Barrera Grandes amigos Sí Este Como alternar así Entre vos y vos Sí Pero Platicaban Alcalde de Raza Pues tienen timbres Algo parecido Algo parecido Algo No iguales Porque son diferentes Sí, es diferente Aunque sí Mucha gente dice Oye No, le digo Mira Yo con todo respeto Admiro Lo que hace Miguel Sí Este Le admiro lo que hace Le respeto Lo que hace Este Pero No Yo quiero Yo quiero ser yo ¿Verdad? Claro Y si hay una similitud Pues son tonos Yo no trato De imitar Digo A nadie No No nomás hablando De Miguel No, no No, a nadie Yo quiero cantar Como a mí me Me hace cantar La canción que sea O sea Este Admirando lo que hace Cada quien Y respetándole Lo que hace cada quien Este Y total Pues no, no se pudo En esa ocasión Me dice Renaldo No hombre Pues para que tú grabes El 50% Tú Cinco O sea La mitad del disco Tú y la mitad Y mitad Pero Yo lo que me detuvo Fue eso Y luego Ya El 91 Por ahí Yo ya había grabado El segundo disco El segundo cassette Este Con Con láser Pero Hubo que cambiar de nombre Hace cuenta que empezamos de nuevo Hijo El nombre de quien De quien pertenecía No era del grupo No lo tenían registrado Era de otra marca Lo tenían registrado en otra parte No me acuerdo Para esta parte de sur Por acá No me acuerdo en que parte Igual Y tu grupo láser Con dobleces Igual Todo Entonces A empezar de nuevo Y ahí En Diza Este Eligieron el nombre De monarca Una mariposa La mariposa Y a empezar En ese tiempo Le propuse yo A los compañeros De láser Andaba Tantito de moda ¿Verdad? Empezaba Aquí Juan Luis Guerra Con la de Burbujas de amor Y le dije a los compañeros Oye Oye esta canción Se ve buena Vamos a Y la grabamos Burbujas de amor Y otros tantos Entonces Y ahí Ya empieza Ya no era lo mismo Porque el nombre Pues siempre Los nombres Pesan Pesan bastante Y más allá Tenían tiempo trabajando Y aquí Pues apenas empezamos Digo como láser Y luego Pues otra vez para abajo Y ya la cosa Ya no marchó muy bien Y luego ya Se da con Con Topaz Va y me busca Reynaldo Este Y bueno Total Llegamos a un acuerdo Y echarle ganas Si Echarle ganas Ok Entonces con Topaz Entrar con Topaz Pues es un Digamos Una responsabilidad Enorme ¿No crees? Oye Era una responsabilidad Muy grande No dijiste Oye Se me hace que no No Si tenía más Te leo leo Si Toro por los cuernos No Porque si Yo Este Me consideraba No traía Las canciones Del repertorio Topaz Porque Para que lo quería No lo traía Porque Yo estaba Comiendo De otras canciones Cantando otras canciones Desde lo que era Si No traía el repertorio Este Y empezamos a ensayar Sería Miércoles Jueves Viernes Por ahí Para hacer el repertorio Pero bueno Estamos hablando Yo tenía Treinta Y Dos Treinta y uno Treinta y dos Ay no sé Por ahí Todavía estaba Acá Todavía Todavía retenía Era fácil Este No estaba saturada La 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 computadora La computadora El hard disk Oye El repertorio lo hice Como en tres días De De volón Deja tú Este No No podía No había manera De estar Verlas Leyendo las canciones Porque Los avances Que ahorita No lo sabía Ahorita tú pones Un Un monitor ahí Y ahí te aparece la letra Y sin problema El prompter Si Que todos Que muchos Lo hacen Y eso pues te da Seguridad Te da tranquilidad Te da Acá En el tiempo No había eso Y Y la libreta Este Pues también Se ve mal No otra Si A mi nunca me ha gustado Tener que mojearle Si no 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 Este Otra Con Con Las luces Que iba Que iba a ver Con la niebla Si No No había más Que ponerte A trabajar acá Y Y Y Memorízala Y Total en tres días Por ahí Hice El repertorio Ensayamos Y el primer Evento con Topaz Fue En el Salón Disco Montemorelos Ok Fue ahí Y Y estuvo muy bien el baile Tal vez por el morbo La gente Ah o sea La gente quería ver Quién es el nuevo vocalista Tal vez A ver que traigan el morral Total ese día Estuvo el baile Lleno A reventar Si 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 No me acuerdo Si fue Panamá Esa vez Ahí con quien Con quien nos tocó Porque eran dos Dos grupos Y un alternante No recuerdo Total Estuvo muy bien el baile Y luego ya de ahí Pues agarrar Para una parte Y para otra Y fíjate Gracias a Dios Tuve aceptación de la gente Nunca hubo un Un reclamo Un rechazo Fue algo Mediático Lo de la salida de Miguel O sea si hubo Si como Notas de periódicos Y noticieros O fue algo así nomás Fue algo así nomás Así nomás Porque yo te he preguntado Por el morbo Me imagino Pues a lo mejor hicieron Mucho para la malla Es que En Montmorelos Más que todo Ahí Ya sabían Como grupo de ahí De Montmorelos De la región Oye pues Se corre la Oye Ya se van a salir Se van a salir Esto y lo otro Y el rumor Y no hay internet No Entonces bueno Bueno Este Bueno Reinaldo Se dio cuenta Y desde que se dio cuenta Como corría el agua ahí Luego luego dijo Pues órale Vamos para Montmorelos Vámonos Rápido Antes de Ok Y no te gasté Para las letras De que sabes que Le cambiabas una palabra O una estrofa No sé Pasaba mucho eso Con los cantantes A veces Pues de repente Si no creas Las mañas Si no Y luego mayormente Cuando Es como te digo Cuando no tienes Una Un apoyo acá Para De letra Y bueno Yo siempre Como muchos Así sin Sin leer nada Vámonos Vámonos Ahora de lo demás Cualquier errorcito Cualquier Oye Si se equivocan Los aparatos Si Hay errores ahí Cuanto y más Uno pues Ahora Estás en vivo No hay mentira Y yo he visto que Pues De los grandes Artistas Bueno Mi respeto Todo puede ser grande En su En lo que se maneje Pero Si Yo veo que Ah caray Hay errores Y todos los tenemos Y no juzgamos No juzgamos Porque Somos humanos Hay errores Humanos No dejamos de ser humanos Somos imperfectos A veces Con errores y defectos Si Oye Entonces Este Primer evento Cuanto Paz Con que canción Habría Tu Paz Que te acuerdes Oye Pues te voy a decir que No había un Como caiga No 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 había un rol Ok Digo que dijeras tú Esta No no Se las pedí a la gente Como Si no no Nada preparado Y quien pichaba Reinaldo El pichaba las canciones Si Ahí va esta Si Celoso No Ahí Marcaba Así Unas notitas Ahí Disfrazado O sea A manera de que Los músicos Si sabíamos cual era Si Pero la gente no Él la dio cuenta La anunciaba cualquier Si Tantito ahí Y ya la disfrazaba Vámonos Y ya Ya sabía Vámonos Ese de Reinaldo Era muy buen músico De los mejores que ha dado La onda para hacer Claro Claro Un prodigio Un genio Un genio musical Muy creativo Entonces este Ya con Topaz Empecé a grabar El primer disco El primer disco Igual con Diza Si En el 92 O antes No Ya para terminarse En el 91 Órale Finales del 91 Pero para el 92 Ya estaba Esa pared Y mi llamada Que venía por el otro lado Del cassette Si Como le llega La esa pared De Leo Dan Ya estaba grabada Por otros grupos O por Leo Dan Por Leo Dan Se me hace que por Leo Dan Ok Y sacarla en cumbia Así bonita Una idea Ahí De Reinaldo Oye Porque se daba mucho Perdóname que te interrumpa Porque se daba mucho Que Que hacían un relajo En las grabaciones Bueno De que no se quede Que se ríen Platican Y hacen un chiste A medio de la canción Oye Era Para Para lo mismo Para que no se Para sacar a la gente Tantito de No para sacarla de onda No no Pero con lo que decías Para ponerle más ambiente Ok Que no se oiga la música sola No le pones un ambientito Y ya le das otro Otro giro Más que todo Y lo hacían Ahí en la grabación Así en vivo O sea La carcajada Todo eso Era así naturalito Naturalito Idea de Oye Se me ocurre esto Ir a esto Órale Órale Y échale Ya era parte De El estilo de grupo Sí También creo que lo vi También con Con láser Creo que también Meten ahí Ah también Meten ahí Unas cositas También Era Como una moda Hablaban en la canción Oye Cuando dicen Esto es lo nuevo Ya es De los noventas Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo O sea Envejece la canción Y ya no es la nueva Pero siempre No no Lo nuevo Y siempre es nueva La canción Oye Que bonita época Entonces Esa pared Batallaste para Pues para hacerla La canción O sea El grupo Batalló para hacerla De volón Mira Lo que pasa que Hay cuenta que Este Como un rumbo a cabezas Todas las piezas Uno por uno En el mismo canal Las ideas Este Cada quien aportaba En lo musical O sea Todo Todo muy bonito O sea Muy Muy rápido Muy fácil Ok Todos Uno por uno De cuentas Se ensayaba Bueno Había cosas Que si Reynaldo Oye Hazle esto O Traía sus ideas También Claro Este Pero si para allá Todos los músicos Aportaban Aportaban sus ideas Si sus ideas Lo que yo admiro mucho También es de Topaz Yo que soy bajista Me gusta mucho Que meten mucho El sincopado En sus tiempos Exactos Bien bonito Ese sonido Que da El Topaz Si Y también Toda la onda pegacera Que también marcó Una época En el 92 Que se leía Que se leía al disco Oficialmente Este No había todavía La onda grupera Apenas estaba iniciando La onda grupera Estábamos entre Lo pegacero Norteño Clásico Algo tejano A lo mejor Apenas vinían Los grupos tejanos Este Lo fuerte de Monterrey En esa época En el 92 Era la onda grupera La onda Topaz Pegaso Si La onda Pegacera Pegacera Y Topazera Y Topazera Que pues Reynaldo también viene Desde el Pegaso Si O sea Si es onda Porque Yo creo que hay una diferencia Entre La onda grupera Y onda Pegacera Topazera Grupera Pues Que te puedo decir Temerarios Como balada Y cumbia Pero Bueno porque aquí Haz de cuenta Influenciados por Una onda La onda Pegacera Topazera Es una onda De Un tipo de música Y La grupera Pues son otros Muy diferentes De otros Estados O aunque sea aquí mismo Pero Pues yo no sé si Por decir Liberación Si Grupero Claro No es Topazero Ni Pegacero Temerarios No son Ni Pegacero Ni Topazero Entonces aquí Una onda Una onda Una diferencia Muy marcada Digo Y Bueno Digo No estoy Estoy aclarando No menospreciando Y nada No porque No se trata de eso No únicamente Diferenciando Uno de otros Una música Como quiera Digo De mucho respeto Y muy bonita Música Que Se han aportado Todos estos grupos Oye ¿Cómo se vio este ¿Cómo se vio este El Topaz? Como quieran O ¿Era formales? Nada Cada quien como quisiera Había libertad Si Porque yo Ya también vi a Renaldo Hasta con tirantes Así Si No no Hay cada quien Con lo que quisiera Digo Como quisiera Vestirse No había diferencias No No Cada quien Ok Si Esa pared Fue el trancazo Que tu inicias Con Topaz Y La revientan Bonito Oye Fíjate que si Fue un tema Que si dio Muy buenos resultados Este Y muy buenas Satisfacciones También Yo para mi Pues Esa pared Para mi Haz de cuenta Como si fuera Mi Mi Un himno Pero Claro Donde quiera Pues tengo que cantarla Tengo que cantarla Este Me dio Haz de cuenta Me dio a conocer mucho Con esa Con esa pared Por Topaz Ok Pero Pero con ese tema De Don Leo Dan Ok Perfecto Ya después De esa pared Ya Ya te colocabas Como el vocalista De Topaz Empezabas ya Ya empezaban las giras Fuertes Con Topaz En esa época Si Y ya Este Había mucho trabajo Demasiado trabajo Conservando Cano Si Con Don Servando Con Don Servando Cano De cerca Si Este Aquí gran parte De la República Mexicana Gran parte Porque Todos lo sabemos Yo Este Verdad Los que hemos Andado trabajando Mucha música A nosotros Por decir Yo te digo Yo te puedo decir Hubo partes De nuestra hermosa República Mexicana Que no nos tocó Que no eran plazas Para la Para la música Pegasera Topazera Hablando de Por allá De Sinaloa Sonora Este Todas esas partes De allá Para el Estado Guerrero Tampoco Nosotros Yo Me tocó ir Con Topaz A Veracruz Hasta Veracruz Hasta allá Del sur Si Del sur Pero Pero Ya más Para allá Ya no Porque la difusión Todavía no llegaba Hasta allá Tal vez La difusión O Tal vez O no aceptaban No sé Desconozco Pero Y de allá Otras partes Plazas De Gruperas O pegaceras Topazeras Como queramos llamarle Muy buenas plazas Lo que era Coahuila Coahuila Tamaulipas Nuevo León San Luis Guanajuato Querétaro Aguascalientes Hasta el DF Hasta allá Bien raro Porque También los de allá Para acá También batallan mucho Los que vienen De allá Del sur Para el norte Del país Batallan mucho Igual uno De norte Para el sur Es complicado Colocarse Y Por ejemplo Los buquis Batallaron En su momento Batallaron mucho Pero este Como que era Monterrey No deja de ser Complicado Para los buquis Si verdad Y Plaza difícil Plaza difícil Si Y Este Y aquí en Monterrey Pues decían Y pues tal vez Todavía El que la haga en Monterrey Haciendo en Monterrey Ya lo hiciste Arrancar de aquí en Monterrey Este Haciéndola en Monterrey Y Es de bueno augurio Arrancar en Monterrey Y que te vaya bien Si Si este Bueno Y volviéndolo a las giras Aquí en México Y luego a Estados Unidos Pues también Muchas giras Por allá Bien curioso Porque la gente De Estados Unidos Bueno la gente Del Valle De Texas Oye Como quieren Esta música Como la quieren Que han surgido Grupos norteños O perdón Grupos No se del Valle Que son Que tienen muchos covers De Topaz Y Pegaso Y de esta onda Oye Es algo muy Muy satisfactorio Para uno Y yo Puedo decir Gracias A toda esa gente Que todavía Este Pues tiene Ahí En su mente En su corazón Un pedacito Para la música Grupera La música pegacera La música La onda esta Que bueno Que por esa gente Que le gusta esta música Y se las inculcan Todavía Mucha gente A las nuevas generaciones Todavía es aceptada Entonces Gracias a esa gente Que todavía Escucha esta música Y todavía es aceptada Y esta música Pues se hereda De generación en generación Tu padre la oía Ahora los hijos Y así se la llevan Sí Tú has cantado A la generación De tu edad A los más jóvenes Y todavía a los más jóvenes ¿Te ha pasado Que veces tú ves Con tus conciertos? Sí, cómo no ¿Lo puedes lograr ver? Sí No, sí, sí Todavía Este Niños Todavía Todavía Que les gusta la música Todavía Nada menos Un detalle Hace poco Visité La escuela Donde terminé Mis estudios primarios La escuela primaria Este Ahí en Los Sabinos Allí en Nuevo León Escuela Benito Juárez García Este Visité la escuela Llegué de pasada Tengo amistad ahí Con el director Y Pues maestros Ahí de De la escuela Llegué Y este Un detallazo Por parte de ellos Ahí A los niños Porque habían hecho Un altar De muertos Este Donde era Para rey Para rey Y este O sea Me dijeron Que cuando quisiera ir Total Fui Llegué un rato Ahí Este Y era hora Era de recreo Y A todos los niños Los juntaron ahí Y ya les dicen Mire este Él estuvo aquí En esta escuela Él este Anduvo de Vocalista Con Con Topaz Él Él cantó aquí Porque ahí en esa escuela Ahí cantaba yo Ahí canté Unos recuerdos muy bonitos Sí Este Una infancia muy bonita Unos tiempos Muy bonitos Oye Y los niños Eh La O sea Eh Muchacho pobre Y Y Y Que Los niños Si veras Si se lo saben Sí Entonces Por lo que tú me dijiste Sí Y qué bonito Que llegues A más A más A más A más Gente A los jóvenes Y Y luego Los niños ahí Tomaron esa foto conmigo Y luego hace poco Vi al papá De unos Niños O niños Dice Oye Si veras Cómo llegaron Mis hijas Bien emocionadas A la casa La foto O sea ¿Verdad? Sí Tomaron foto Ahí Los maestros Y se las mandaban Dijo No hombre Si veras Qué contenta llegó Dije No Qué chulado Qué bonito Lo que logra la música Sí Unir Generaciones Unir Unir Sí Y nos transporta Y nos une Porque pues Es el lenguaje universal Así es Ok Entonces después de esa pared ¿Cuál grabaste después con tu paz? ¿Qué disco grabaste? Después de esa pared Vino el disco de Prueba de Amor Prueba de Amor Que es esa canción la que puso Si no me equivoco El maestro Fidenzo Villarreal Mencho Mencho Norteña Norteña Sí Bolerito Bolerito Sí Y acá la tocan cumbia En cumbia En tonos boleros Bonito Sí Hasta también tuvieron un videoclip ¿No? De Prueba de Amor Sí Sí, es un videoclip Ajá Sí ¿Qué tal? ¿Cómo surge la idea de este disco? Prueba de Amor Pues igual Rey Reynaldo Oye, vamos a grabar ahora esta Para el segundo disco Este Sí Él proponía temas Y también Me da la oportunidad también a mí De proponer temas Y se grababan también Porque yo también le decía Oye, Reyra A este tema ¿Cómo es? Escúchalo Vamos a ver cómo se oye Y sí, los aceptaba Los ensayábamos Y oye, se oye bien Y de mis temas Pues también igual Este También me da la oportunidad De meter tres, cuatro temas Por disco Prueba de Amor Creo que se llamó Magia Blanca ¿No es el disco? Magia Blanca Magia Blanca Que viene Prueba de Amor Como el número uno Sí Y Magia Blanca Es la de La de los Hermanos Carrión La de Hermanos Carrión Magia Blanca Tú tienes Sí Estaba muy de moda Yo creo que van de la mano Adaptar música De esta época De los 70 60 Los Reno Que Hermanos Carrión Que los Team Tops Al Grupero Topacero Pegacero Se oye bonito ¿No sabes qué? Fíjate Y en ese tiempo Se remontaba O sea, la música Se remontaba para O sea, los éxitos Para 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 Trada Y ahorita pues Están grabando Covers más recientes Fíjate que Qué bonito que ustedes Reynaldo Y Ustedes Todo el grupo Topazo en esta época Adaptaban a su estilo Temas De antaño Obvio Son covers Pero Ustedes las hacían suyas Que ahorita se está viendo Que a lo mejor Copian lo que Topaz hacía Que Topaz copiaba De Sí, sí Sí Muy curioso También aquí está la de Según aquí como Como top De este disco Está la de Dame felicidad Es la de Dame Sí Y dame Dame Sí Felicidad Felicidad La cantaba este señor Guzmán Sí, Enrique Enrique Guzmán Este Y la cantan Muy padre Al ritmo de cumbia Según aquí Mi Spotify Es el top De este disco La que también Lo creía mucho Mucho la gente Ah, sí Y aparte de Prueba de Amor Sí Perfecto Después de este disco ¿Qué siguió Para Topaz? ¿Siguiste con ellos? Sí Después siguió El tercero Fue Este Mi Buena Estrella Mi Buena Estrella Ajá Y esto fue como El año que 95 94 Sí 90 Será como 95 94, 95 No recuerdo exactamente Mi Buena Estrella Camino Cerrado Sí Cuando la besas tú Ajá Fuiste mía Confiésalo Como un tonto Me enamoré Sí Seis años Seis años Sí Como nace un amor Está padre este disco Y la portada Muy padre Pues todos Como tú dices Cada quien se vio a usted Como quería Sí Como te sentías cómodo Aquí lo muestro Ahí se ve el LP Bueno Este de cassette O LP ¿Qué te acuerdas? Oye Ahí ya era disco Disco Compact disc El compact disc Te tocó ver ese cambio De LP Sí A cassette Sí Y luego compact disc Ajá Con láser Eran esos discos Vinilos Que salía Este El de 45 ¿Ya? Sí 45 revoluciones Con dos temas Que eran los que se Se programaban Se promocionaban El de 45 chiquito Sí Y ya el LP El granote El de 33 Los sí Con láser fueron Salieron esos Ese tipo de discos Ok Este Y luego Con topaz Ya era cassette Cassetito Y luego ya Después Ya el compact disc El compact disc Que dicen que por culpa El compact disc Ya empezó la piratería Más fuerte Sí Fue cuando empezó La piratería Ya más Y se acabaron Las regalías Te tocó ver Ese cambio De que Ahora hay venta De disco Hay regalías físicas Sí Cómo no Y luego llegó La piratería Y empinó Las disceras Sí Sí No ya Ya este Ya de ahí Y todo se prestó Para que Ya no fue lo mismo Ya no fue lo mismo Digamos que la Que la tecnología Empinó El monopolio Que había a lo mejor En el disco Que era obligatorio Comprar el disco La tecnología Innovó tanto Que acabó Con el monopolio Las regalías Que te llegaban bien Ahora ya te llegan Centavos ¿Verdad? O nada O nada Ya está bien repartido Este ¿Qué opinas De la piratería? Sí Para bien o para mal ¿Benefició algo? Pues tal vez A los que A los piratas A los piratas Sí A uno Pues en realidad Bueno Y más que todo Este Pues que recibe Unos regalías Claro Porque digamos Que actualmente Los cantantes Y músicos Viven O vivimos De los conciertos De los eventos masivos Sí Ya la regalía Pues es algo simbólico ¿No crees? Ah Ya regalía Ya Bueno Ahorita es que ahorita Se maneja diferente Antes La publicidad La promoción La hacía La compañía isquera Te pagaba El porcentaje Que hubieran considerado Lo que ellos quisieran Está bien Pero como quiera Había algo Ahorita Ahorita es diferente ¿No? Ahorita El mismo grupo Tiene que promocionarse ¿No? Claro Entonces ahorita Yo no he llegado A un acuerdo con nadie Porque no lo he platicado Con nadie Me gustaría No importa Compartir el 50% Claro Este Vamos a A trabajar de esa forma A como está trabajando ahorita A como se trabaja ahorita ¿Entrarle? Este sí Hay un padrino Sí ¿Por qué? Porque el grupo Ahora tiene que invertirle Sí Entonces pues Para que haya regalías Pues aquí Ellos le invierten mucho Entonces Es justo Que recuperen Como bueno Como siempre Como siempre Por las compañías Disqueras también Tenían que recuperar Había muchos gastos Ellos Este El grupo era exclusivo De la compañía Y ellos pasaban por No pagabas estudio No pagabas nada Programaciones Nada Ellos Ellos costeaban todos Era un negocio redondo Bien establecido Que duró muchos años Era casi Un monopolio Casi No, sí Hasta que llega la piratería Y ataca los ingresos De lo que se ganaba De una disquera Sí Bien difícil Si no Si Este Si yo considero que Para muchos Sí Perjudicó Perjudicó mucho La piratería Y también Muchos grupos Se deshacieron Se desbalagaron Se Se Quebraron Muchos grupos Sí 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 quebraron Sí Ya no era lo mismo Ya no era lo mismo Algo muy triste Para la música Tal vez si Todavía hubiera Hubiera Este Los discos LPS a lo mejor No sé ahorita Pero si hubiera todavía eso Habría más grupos Habría más Más música Más calidad musical No crees Pues sí Sí como no Porque ahorita Estamos en una etapa De la música Donde Lo que está de moda A lo mejor No es tan saludable Para el oído Para el oído De un niño Sí Claro Yo para mí Digo con Mucha falta de respeto También igual Este Hacia el público Ha decaído mucho La música Y Y el público Merece respeto Pero bueno Pues hay mucha gente Que pues Lo acepta O cae en En eso Pues bueno Ni hablar se respeta Pero Pero en sí Nosotros Este Que estamos Hechos a A la antigüita Sí Que traemos Otra Otra mentalidad Pues para nosotros Este Respetando Ahorita la música Que está de moda Pues en realidad Para mí Para mí Pues en realidad No es música Y Y claro Están en su momento Cada quien tiene Sus momentos Están en su momento Sí Pero Pues no Nosotros traemos Otros principios Imagínate Oír Topacero Pegacero Pero con Maldiciones Con drogas Y cosas así No No me lo imagino No no Y no será posible Y Y yo creo que No debe suceder No No debe Puede suceder Pero no debe suceder Porque Cuando menos nosotros No O sea Tal vez En otras generaciones Pues quién sabe Pero nosotros No Nunca van a caer No Yo no me prestaría jamás Para Para grabar Para grabar eso Y luego ve uno Conciertos De los nuevos talentos Que andan trabajando Muy mal Las voces Oye Y deja Oye El vocabulario Que utilizan Ante En sus conciertos Y oye Es mucha falta de respeto Para uno Ya no hay talento musical Ya 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 se están valiendo De De eso Para Para poder Y es como te digo Pues Es música Y se respeta Oye Pero llenan Estadios No Si Son tremendos No 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 Que más quisiera Uno que fuera En los Beatles En el estadio Pero es un grupo Que Que no tienen A lo mejor La mejor voz Son de moda Están de moda Y llenan masas Pero Que quisiera uno Que fueran los Beatles O que fuera Un grupo así De respeto No No lo es No No hay nada Eso No hay nada Eso Y este Yo veo Conciertos De De algunos Artistas De De muchos Que igual Como te digo Admiro Muchos O sea La música Para mi Toda la música Merece respeto Si Y veo Conciertos De De personas O sea Paso poco Estuvo aquí El señor Sabina Si Joaquín Sabina Yo Este Lo busque Por Youtube Lo vi de esa forma No No viene a su concierto Ok Pero dices No se raja Y Y Pues El trae sus Temas Para mi Es una persona De las que Admiro mucho Si Este Mucho Criterio Mucho Toto O sea Una persona Muy vivida Este Y Y ves tú Sus conciertos Se manejan De una forma Con respeto Si Es Es evidente Ah como debe ser Si O sea Son artistas En toda la palabra En toda la palabra Ahorita lo que veamos En el estadio Por ejemplo Son Son gente Que mueven Masas Pero no son artistas Porque un artista Tiene Una obra Son Gente que hace Algo Digamos De respeto Y se maneja Con respeto Exactamente Siguiente disco Que grabaste con Topaz Mi buena estrella ¿Hubo otro disco? ¿Un cuarto? Se quedó Pendiente Este Si estaba En el contrato Pero No se llegó No se llegó No se llegó a grabar Lo que llegó Fue la carta Retira Ese se llegó ¿Tú la pediste? No 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 se Si Reynaldo la pidió O O se lo dio Diza La carta No se Pero ya Si estaba Otro Es que eran Dos Iban a hacerse Dos por año El contrato Pero siempre y cuando La compañía Lo vio al compañero Si no No O sea Entonces Este Fueron tres discos Nada más Tres Y Saliste de Topaz Entre otro Otro cantante Diferente ¿O? Si No fue Miguel ¿Verdad? No, no Miguel ya había hecho Su proyecto Celoso Celoso Él le llevaba El Miguel También tuvo sus Rolas buenas Con Celoso Si También igual Un estilo Este También igual Diferente Y agradable Bonito Si Bueno Después de Topaz ¿Tú qué decidiste ser? Después de que Saliste de Topaz Mira Yo Este Yo quería ser otra O sea No quería seguir por lo mismo ¿Verdad? Si No porque no quisiera O lo que tú quieras No, no Pues Por no No valerme De 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 Topaz O de Este Armé Quise Un grupo Norteño Vámonos Bueno Pero Norteño Pero con teclado También Ok Algo Sencilla Muy sencilla No creas tú Que Nada que la firma No, no, no Mucho más sencillito O sea Y grabamos Un disco También ahí Nos estuvieron programando Aquí Aquí en Monterrey En algunas estaciones ¿Cómo se llamaba ese grupo? Saeta Saeta Igual también con Disa O con otra compañía No Era Discos Ay caray No recuerdo ahorita Como Discos láser No Este Total Este Estaba asociado Este señor Al parecer Marco Antonio Lugo Que era Era El El Como había El señor Martín Urieta Ok Con un señor de aquí De Monterrey Martín Urieta Con uno de Monterrey Este No, no El El que Al parecer Era el que El representante De O algo así De Don Martín Con Con uno De aquí en Monterrey Para Para esa compañía Ok Esas producciones Entonces Grabamos ese Un disco aquí Como Como Saeta Ok Con acordeón Y teclado Pero Poquito O sea Algo Leve Si Pero más tirándole El norteño Si Ok Pero Norteño Norteño Así 100% No, no Un norteño Más Más light Si Ok Más diferentón Ok Este Ya anduvimos Como quiera Trabajando poquito Lo que tú quieras Y Este Y luego Pues hay cambios Hay cambios Si Y luego grabamos otro Pero ya ahora si Puro acordeón Y bajo sexto Nomás Ya viene norteño Ahora si viene norteño Si viene norteño Y tú No te vayaste Para cantar norteño Porque se canta diferente No crees Eh Mira lo que pasa Que yo empecé Cantando norteño Claro Te dijiste Si empecé Cantando norteño Pues a lo mejor No lo canto muy bien Tampoco Pero Pero bueno Me gusta cantar Lo que es norteño Lo que es Ranchero Me gusta cantar Todas las canciones Claro A lo mejor No las canto bien Pero Me gusta Me gusta cantarlas Y Sentirlas ¿Me entiendes? Este Pues Interpretarlas Si claro Si Ok Entonces con Zeta Si duró un tiempo Ese proyecto ¿Cuánto tiempo duraste Durar con Zeta? Pues no me acuerdo Cuántos años Si fue No No mucho Este Y luego El grupo ya Salió ese disco En Demi Ah Con La Guayabita Si Discos de Monterrey Demi Demi Y luego ya Pues ya últimamente Lo más que se Atravesó la La pandemia Ah bueno Llega la pandemia Y este No porque Habíamos armado Grupo Este Con Paz Con Paz Si Dejame Si no pasa nada Adelante Adelante Repare Aquí estás Ya parece que vamos Ah Bueno compadre Aquí estamos Este Aquí Me llaman Si quieres Ahorita Aquí estamos Para que Para que Pases aquí A por Leones Ándale No Ya que Estás aquí Me marcas No pasa Nada Ándale Gracias Hombre Yo que viene Allá por Leones Ok Andaba leyendo Aquí Bando Saeta No Esa no es No Saeta Show Grupo Saeta Es que no lo encuentro En el internet Con ese va Si Con ese Si con ese Ese es Saeta Si tienen Youtube O no Si debe estar Youtube Lo ando buscando Saeta Un canto A Monterrey Ándale Grupo Saeta De Pepe Flores Extopaz Mi pueblo Querido Si está Y tú Si está Y Un canto A Monterrey Atrapado Esa Esa La estoy No programando Ese tema Atrapado Si Atrapado Este Mis tontos Mis tontos Errores Ahí vienen Más La extensión Si Si no Pues si está Yo pensé que no Yo pensé que no estaba Lo estaba buscando por Por internet Si Pero ya apareció Oye Porque Saeta No sé el nombre Saeta Bueno Eso también fue Por parte ahí de De la compañía De ti Ahí vamos a ponerle así Si ponle como quieras Mira voy a poner la canción Ajá Al cabo Es Suena Diferente Para que Para que Me dejaste Que te amaran Si sabías Que no me ibas a querer Y otro amor Por sorpresa Me tomaste Te atraparon Te atraparon Te atraparon Te atraparon Que tus redes me quedé ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está bueno? ¿Sonaba bien el grupo? Sí ¿Y entonces trabajaban aquí Igual localmente En Monterrey? ¿O también iban afuera? Sí También Iban afuera también Agarrábamos Este Jiritas Con Con la guayaba También Con los plebeyos Grupazo Acá Pasan Luis Pasacate Con nuestros rumbos Con ellos Con el señor caballero Sí Con el amigo Que le mando también Un saludo a la guayabita Un saludo a la guayabita Que aquí estuvo En el programa Aquí estuvo Te paso Te paso Y muy buena persona Atento y amable Y sobre todo Bien platicado Y también O sea Con mucha experiencia En lo musical Es un maestro Mucha experiencia Mucho conocimiento El mercado Sí Claro Gente de mucha Mucha visión Y de mucha Este De negocios Ah claro Hicieron un negocio De todo tipo No no Sí Saben de qué Cómo trabajar Cómo ¿Verdad? Así es No no Te paso Te paso Un saludo Un saludo Un saludo La guayabita La guayabita Y el pipiripao Ok Entonces También grabaron con Demi Me dijiste Y ya llegó la pandemia Eso ya fue Ya mucho después Ya mucho después Pero este fue el grupo Que tenías tú de base Para trabajar así Compás Compás De Pepe Flor Sí Compás surge Después Bueno Sí mira Después de 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 Diligencia Diligencia Así se llamaba Cuando grabamos Con Con Demi Ah Diligencia Ya pura acordeón Anda le cambia Pero eran casi Los mismos músicos Sí Sí Los mismos Este Oye Y luego ya después de ahí Eh Pues Mucha gente Da Y Le considero La razón Le doy la razón Yo quería Hacer lo mío Sin Sin tocar nada Este De Topaz Que por Topaz O algo No 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 O sea Con tu respeto Y mucha gente Me decía Y le doy la razón En respeto Me decían Oye Arma un grupo Que se oiga Es que nosotros Que te queremos oírte Como con Topaz Con teclado Con Así igual Nosotros estamos Acostumbrados Queremos oírte así Y Este Dije Bueno Déjame Armar algo Eh Sin la Sin la O sea Sin la menor Intención De De Este Como te puedo decir De ofender a nadie Claro Claro Obviamente Se los moqueristas De un grupo Y lo que hacen luego Luego es Agarrar el mismo Repertorio Y un hombre No sé Pepe Flores Solista Y Toda la de Topaz Y se puede Y se vale No no Y no hay problema No debe haberlo Porque Pues No andas delinquiendo O sea Estás trabajando Pero tú quisiste serlo Sí Diferente Diferente No vivir del pasado Sí Y total Bueno Este Tomando en cuenta Los comentarios de la gente Dije Bueno Voy a armar algo así Arme compás Con el mismo registro Y se oía pues Muy parecido O sea Bueno Cuando menos Bueno Sí 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 Traía Un buenos Muy excelentes Elementos Bueno Músicos Sí Sí porque Para que todo Para que se da marcha bien Que se oiga bien Pues Y para cobrar también Tienes que ofrecer Calidad Buen valor Sí Sí para poder Y un músico Bueno Tienes que pagar Debes de pagarle Debes de De valorarlo Y pagarle Con el de cero O sea Entonces Arme compás De Pepe Flores Grabé dos Dos discos También Este Y Y Y Luego se Se atraviesa La La pandemia Ay caray La pandemia fue la que Afectó todo No deja tú Este En ese Inter Fallece El tecladista En serio Con la pandemia Pues tenía otros Problemas Ok De De Sí Y ahí Este Y Pues era Era uno De Base Bien importante Todos Ok Uno por uno Pero bueno Tecladista Es el alma del grupo El tecladista Que te da el estilo Y Y no Y fallece Y El amigo no Y yo también Ya me sentí Ya me aguité También Este Yo lo O sea Todos mis compañeros Los quiero mucho Y a él Era uno También Igual Lo 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 apreciaba Lo 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 quería mucho Yo Y también Sí Me dolió Lo que pasó Y Logro Con la pandemia Pues ya no había trabajo Cada quien Dije no Agarra Te voy a preguntar Antes de que De pandemia ¿No estuviste con Montañas del álamo? ¿Fue antes de pandemia? ¿Fue antes de compás? ¿O después? ¿Fue después? ¿Después de compás? ¿O antes? No, sí Fue después ¿Fue después de compás? ¿O antes de compás? ¿Antes de pandemia? No Fue Cuando estaba la pandemia Ah En la pandemia Te hiciste montañas Sí Y eres montañas del álamo Oye No me quedaron Qué bueno soy Eres músico versátil Versátil Sí Los montañeses del álamo De Tilano Ochoa Y este señor Francisco Mier Muy buenos compañeros De la música Entonces Fuiste montañas ¿Cómo te llega ese ofrecimiento? ¿Buscaban un cantante? ¿O qué onda? Sí Lo que pasa es que Falleció el vocalista Que trae Ok Y Pues Igual ¿Verdad? Van y Y me ofrecen ahí Que si quería trabajar Ah Nos pusimos a ensayar Y Como quiera Y llegamos Igual Como en todas partes Un acuerdo a ver De Pues primero que nada ¿Cuánto va a haber? Pues sí ¿Cuánto va a haber? Para cantar más bonito Echarle más ganas No Este Nos pusimos de acuerdo Y a ensayar Sí Y a trabajar Lo poco que Que se podía Porque eran esos tiempos Oye pero imagínate cantar Agustín bajaba Bajaba Caballo Año 33 Del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Año 33 Del mes de noviembre Cantaré un corrido Si bien les conviene Ándale Suena padre Bueno le agarré muy bajito El tono Pero No pues Me necesitaba Necesitaban Alguien que cantara Podía O sea Podía cantar Le hice la lucha Cuando menos Tratando de De darle El toquecito A la música A la música Montañés Muy diferente Si muy diferente Muy diferente Y que tal Si te gusto la onda De Montañés Más Más Andinos Estén más Más formales Si 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 ya Con todos parejitos Con Traquecitos Traquecitos Si Con Si Allí anduve Tenían que Unos dos años Si por unos dos años Duraste con ellos Si Ok Y ya después Ahora si Ya llega Compás No pues Oye exactamente Te voy a decir No se mea que fue Fue después De Compás Ah bueno si Perdón En pandemia Me dijiste que fue Con Montañés Si Si también O sea Porque duró Duró Dos años Si Hasta el 20 21 Si Duró Duró bien Un buen tiempo Ok Bueno entonces Perdóname Entonces después De pandemia Te saliste De De Montañés Del Álamo Y después Con quien Te quejiste No hombre Ahorita En la actualidad No bien Si Sigo contando Pero ahorita Solo O sea No solo Este Hay Contratan al grupo Y Si quieren que vaya a cantar Me contratan a mi Y voy y les canto Dos horas O Me entienden Aparte Pero No me falta Y a veces Este Con grupos de amigos Que me dicen Oye quiero que vayas Tú solo con Tú solo con la guitarra Somos 5, 6, 7, 8 Tú solo No queremos Órale Voy Bohemia Y ahí me ganó la vida A poco si tocas acá Bohemiamente la guitarra Y Poquito Pero bueno Ahí le echamos Ganas como quieras Que chulada Yo me acuerdo Hace mucho Yo estaba Mucha Mucha Chabalón En youtube Había unos videos Muy padres Que estabas tú Con Miguel Y Reynaldo Como que Con una carnazada Si Y que trae Reynaldo la guitarra Y canta en la de Me alejaré Y canta en varias Si También la Prey También la Avenida bendita Con Miguel Oye es que Convivimos mucho Si Y nos llevamos Muy bien Y allá Para Motomorelos Igual yo Este Campeo mucho Para allá Tengo muchos amigos Bueno no No más en Motomorelos Gracias a Dios Que Que ha hecho Uno Amigos En En muchas partes En todas partes Y mayormente Ahí en la región Citrícola Nosotros Pues todos Nos conocemos Y Y nos llevamos Bien No hay Envidias No hay No hay nada Hay nada Más que una Sana amistad Oye Como te cae La El fallecimiento De Reynaldo Flores Un poco descanse Oye pues Dejó Mucha tarea Y este Y pues si No creas Algo muy repentino Algo que Tú pues Podías estar aquí Por muchos años más Fue joven Si No fue joven 50 y algo Fue un accidente Muy sonado Aquí en Motomorelos Si Como no No fue algo Muy lamentable Una pérdida Muy lamentable Dejó un vacío En la música Si Como no Como no Este Un legado Un legado Musical muy enorme Si Como no Que hasta la fecha Fíjate Me tocó ir A En abril Me invitaron Para ir a Abrir un baile En Aguascalientes El 15 de abril Y Platicando con 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 amigos allá Músicos Y dicen Oye te voy a decir una cosa Si no tocamos Los que me acompañaron Este Porque Yo fui Fui solo A cantar Allá me iban a poner Me iban a poner el grupo Dice Si no tocamos más de topaz Si no tenemos Todo el repertorio Dice No es porque Porque no No queremos Dijo No podemos Mucha tarea Y dijo No es que no No dijo Que bárbaro Dijo Este Hay otras músicas Que más Las tocamos Más Dijo esto Que nos dejó Reinaldo Dijo que dejó Él Dijo No tocamos más Porque No porque No nos guste No queremos No Así Así Hay que fregarse No podemos Mejor que pongan El karaoke Va El karaoke Tú nada más cantas Es tan difícil El teclado Que mete Muy especial Y Si Y mucha armonía Si Todos Uno por otro Aportaban Uno por uno Muy buenas ideas Si Músicos de topaz Músicos de topaz Si Si como no Si Este Pero si Pues muchas satisfacciones Son muy bonitas Bonitos recuerdos Si Como no Y esa carne asada Que está Seguida en el video Este Se la pasaron con ganas No Cantando No Siempre Habiendo Carnita Asada Y Pues que beber Y pues Cervecita Tequilita Nunca se animaban A hacer A hacer ustedes Un dueto Miguel Y tú Oye Pues fíjate que No lo hemos platicado Pero Pues de repente Estaría bien Estaría bien Un dueto de Igual Primera y segunda voz Si O sea Hay un juego Un juego de voces Entre ustedes dos Si Claro Estaría padre Hay que decirle a Miguel Hay que decirle a Miguel Miguel si nos estás viendo Estás invitado Saludos a Miguel Mi amigo Mi hermano Miguel Rodríguez Miguel Rodríguez Excelente Oye Entonces que te pasa Si echamos unas rolas aquí Así Improvisadamente Y déjame también Si se puede Vamos a ver Una pasadita Este O así mero De las Y De las No tiene que ser Si no quieres De topadas No tiene que ser De las que quieras A ver que nos hagan Si quieres Nos aventamos El El chubasco Y la de Laureta Garza Y Las tres Tumbas Las que quieran Déjame grabar También a la vez En vivo Para aprovechar aquí El momento Que estoy con usted Pepe Flores Para Que la gente Se quede picada Y vea la entrevista Con más ansias Porque si publico El video en vivo Van a decir Ah no 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 ¿Cuándo la publicas? Si si Estoy con Pepe Flores Ex Vocalista De Grupo Topadas Vamos pues A ver si se pesca Mi vida Va a ser en vivo Así que En vivo Así que En vivo Como que te da Más nervio En vivo Da más nervio Y Va a haber errores Pero pues Tómalo como En algo normal Ah claro Y Improvisado Improvisado Estamos aquí en vivo Ya acabé La entrevista Con Pepe Pepe Flores De Grupo Topaz Es vocalista Es vocalista De Topaz Y estuvo excelente La entrevista Ya la acabamos Está durando Aproximadamente Una hora Cuarenta y cinco La entrevista Pongo aquí el zoom Y ya la acabamos Este Y ahorita Vamos a hacer un palomazo Yo en el bajo sexto Y Pepe En la voz En la voz Inconfundible Este Vamos a ver ¿Cómo le pongo la cámara? Para que se vea mejor Andale 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 Ahí estás bien Pero Ahí te veas bien Para que salgas Tú David Es que me tengo que operar más para atrás ¿Pomé algo? ¿Para qué lado? Si quieres No, no Está bien ahí Digo Si quieres Nomás Que te veas Tú no pasas nada No, no, no Ahí vamos Vamos a ver ¿Qué? ¿Ponte esa? ¿Ponte este micro? Ahora ¿Ponte? Dale Primero ¿Cuál le damos? La que ensayamos ahorita Este La de ¿Dijiste que en suelo? La de 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 Al cabo Me cambio Para abajo Si O hago O hago Como Se lo paso Acá Ok Vamos a ver A ver Si puedo Combo En este Micrófono Si como Fue también Improvisado La grabación Si Acá tengo Un pedestal Yo creo Que es mejor Con el pedestal Porque pesca Bien Y es más Cómodo Saludos Estamos en vivo Aquí en la Rabata Acabo de entrevistar A un híder Grupero Levanta Por Patera Por Patera De Grupo Paz En el Grupo Láser Si se pesca Bien Ahí Más allá Quedamos Acomodar Bien la cámara Para que se Daba Si 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 No Pues Para que Para que Para que se pueda Rescar Bien Yo creo que ahí está bien Ahí está bien Ahí como que me acomodo Yo Para ver Dejame Pongo Los audífonos Para pescar bien El tono Que estás Cantando Ok Vamos a darle Pues Solo Oye Y si Tengo que hacer Audífonos Si quieres Te puedes Si no Si quieres No Como quieras Sale bien Yo Para que tú No haya Que no tengas Problemas Si tienes Algo Bueno Como tú Estas No es común Vamos pues Ahí va Hoy será Su casamiento Hoy se casa Mi amor No soy yo El que la acompañe Al altar Ante el señor En la iglesia Hay mucha gente Que A la novia Ven pasar Todos dicen Que es muy bella Y yo me pongo A llorar Alguien la sigue Del altar Pero no soy yo No, 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 no No soy yo No, 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 no No soy yo Al que ella Dará su amor Pero no soy yo No, 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 no No soy yo No, no, no No soy yo Al que ella Dará su amor Ah, dale Eso es de grupo Eso es de grupo Láser De grupo Láser Grupo Láser De las temas Que grabarías Con Diza Grupo Láser Sí Este Te lo recuerdo ¿Cómo se llama? Me dijiste No soy yo No soy yo No, no, no Dicen Si no soy yo ¿Quién? El otro Y yo te decía ¿Por qué dicen mucho La palabra No, no, no? Yo creo que tal vez No estoy seguro Pero puede ser Que era en inglés Tal vez Tal vez ¿Qué es de Lorreno? De Lorreno Y Lorreno Sí Probablemente sea de que Lorreno Le hayan puesto el no Porque es un cover en inglés Sí, tal vez Tal vez pueda ser Suponiendo Sí Ok La que sigue Estando Si quieres la tuya La que tú compusiste Órale Ahí como lo ven Pepe también compone canciones Para presumirlo Este Compuso Me alejaré de Topaz Sí Que grabaría El señor Miguel Así es En la privilegiada voz Pero Pepe Pepe también la maqueteó Ah, tú también la maqueteaste Antes de que la grabara Miguel Sí, pues yo la ensayé con Y sí, sí la grabaron Sí, sí le dieron rec Ahí se grabó Ahí se quedó grabada En un ensayo Mira, el gatito Hombre El gatito también quiere salir ¡Qué bárbaro! Ok Tú la grabaste maqueteada Bueno, te digo Para que Miguel después la grabara Sí, claro Ok A ver si no mueve aquí la cámara Bájate chiquitín Estamos chiquitín Ándale Bájate Ay canijo Bueno, estábamos aquí En el tema de Está en do Empieza en una trasera Voy a pensar Que lo nuestro ha sido un sueño Y yo no puedo ser tu dueño No soy quien debes amar Me alejaré Mas no es porque no te quiera Si te di mi vida entera Mi amor Todo te lo di Perdóname Pero como hombre Yo te digo La verdad Que yo no soy El que te conviene Pero te quiero Y quiero tu felicidad Tú sabes bien Que de quererte Yo jamás Me cansaré Pero la dicha Que te mereces No puedo dártela Y mejor Me alejaré Ay que chulada de canción Me alejaré del grupo Topaz De Topaz Composición de Pepe Flores De un servidor De Pedro Flores Alias Pepe Por su madre Que le hizo el apodo de Pepe Así es Y ya por último A ver si se puede La de La más complicada Y fue el trancazo De Pepe con Topaz La de Leo Dan La de Que se llama Esa pared Esa pared De Leo Dan Que con Pepe Fue un trancazo Con Topaz En su momento Y es bonito recordar No la enseñé muy bien Lleva un chorro el tono Pero vamos a tratar De darle El toque Que lleva esta canción Al ritmo de cumbia Porque Topaz Era bien cumbiero Adaptaban baladas Sí Adaptaban Canciones diferentes Al ritmo de cumbia Sí Boleros Es más Alcanza a grabar Un bolero Que ¿Un prueba de amor? No, otro Otro En cumbia Que grabaron Le habían grabado en ese tiempo Cajetes de Linares Los Cajetes ¿Cuál será? Tu Buen Camino Tu Buen Camino Si tu amor Para mí Ya no es Órale En cumbia No sabía Que le había sacado Ahí desbaratamos Canción Pues lo hacían Para bailar O sea La clave era Bailar una cumbia Con bonita letra Sí Entonces vamos a darle La de esa pared El tono de do Que es un tono menor Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso Que el mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé Por obra del amor Esa pared Que nos separa siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Por obra del amor Ay que esa pared Oye y antes de que se corte La transmisión Quiero enviarle Un saludo A toda esa gente Que mira la bravata Y a mis amigos De por acá Del fraile Montemorelo De San Miguel Que por donde quiera Tenemos amigos Gracias a Dios Y a todos los que Has entrevistado aquí Que he visto muchas De tus entrevistas Aquí con todos los amigos Este De música norteña Claro que sí Igual Este Un saludo Y un abrazo Para todos Y cada uno De los que han estado Aquí contigo Y los que están Por venir igual Un saludo Este Y es como te digo Para toda esa gente Y a donde llega La bravata Y que sigan viendo Cada novedad Cada Que les traes tú David Claro que sí Que es un entretenimiento Para mucha gente Habrá entrevistas Ojalá y la mía No sea una De que oyen mucho Y a mucha plática Déjame quitarle Porque ya Oye Pero ¿Ha habido Aquí en La Bata Que han durado Como cuatro horas Entrevistas Es que hay mucho Que platicar David Claro que sí Hay mucho que platicar Y es muy bonito Y es muy bonito Platicar Y qué bueno Que tener Esa oportunidad Nosotros Que ustedes Hacen este trabajo Tan bonito Y de respeto Y de respeto Igual Felicidades para ti David Por tu programa No a ti A ti Pepe Por haber venido aquí Al programa De La Bravata En esta ocasión Me dio mucho gusto Entrevistar A un ídolo grupero Como lo es Pepe Flores Me dio mucho gusto Recorrer Las épocas De la música norteña Digamos Recorrer la música norteña Digamos También de por qué Había esa diferencia De grupero Y norteño Y acá Pegacero Y Tospacero Lo que digamos Estaba muy bonito Se me dio mucho gusto Recordar contigo Los temas De recuerdo Para la gente Y por la gente Que te recuerda Aquí Comenta la gente Que te admiran mucho Sí pues Mi agradecimiento Para toda esa gente Que guarda ahí En su corazón Que nos da Un espacio Un espacio ahí Para recordar Nuestras canciones Que lo hacemos Con pasión Y con muy buena actitud Con mucha pasión De todo corazón Con mucho amor Y gracias Gracias a toda esa gente Un abrazo Un saludo Para todos ellos Que viene la bata Esperen la entrevista Próximamente Ya la acabamos Y les platicaba Que duró Una hora cincuenta Más o menos Va a estar padre Para que la vean Y como si nada Se pasó el tiempo Muy rápido De bolón Ahorita en Monterrey Que hace frío En estos momentos Este Y pues Que padre Que se armó La entrevista Dice que un camarada No creo que sea cierto Dice Alejandro Pregunta Que si él compuso La de Otro culpa Tu lugar No es un cover Otro culpa Tu lugar La del golpe Me imagino No es que Mira Hay un tema Que se me grabó Bueno ok Un tema Que me grabó Un grupo Se me hace llamar Dos de oros El dos de oros Era norteñito Yo compuso Una que se llama Otra ocupó Tu lugar Pero no sé Si sea esa Tal vez Porque esa Te voy a decir Dice Otra ocupó Tu lugar Ah si Otra ocupó Tu lugar Otra ocupó Que lastima No sabes Lo que perdiste Si es tuya Si es esa Si Si Ya le di bien Es otra Porque otro Ocupa Tu lugar Algo así Bueno si Esa Perdón La del golpe Es la de Otra ocupó Que hay otro Amor en tu lugar Hace otra Si Pero nada Nada que ver Si esa Si es tuya Si es esa Que te digo Si Otra ocupó Tu lugar Si Si Bueno Saludos Para la gente Que nos vio Y esperen Próximamente La entrevista Con Pepe Claro Gracias Gracias David Gracias a toda esa gente Y que sigan viendo Tu programa Que siga la bravata Porque tienes Muchas novedades Y Y este Tus invitados De honor Son Unas personalidades De la música Igual De la música norteña Como mis camaradas De De la onda Topacera Pegacera De la onda grupera Igual Este Un saludo para todos ellos Para todos y cada uno de ellos Y Y Mi cariño Excelente Muchas gracias por haber venido A la bravata Y Ya quedo amigos Saludos Estamos en vivo Estamos como que al pendiente Desde Monterrey Nuevo León Ok Acá está Desde Monterrey Nuevo León Sí Bueno aquí Desde Monterrey Nuevo León La Sultana del Norte Transmitiendo aquí El amigo David Su programa De la bravata Que No dejo de ver Sus invitados Este Y en esta ocasión Me hizo la invitación La cual yo acepto Con mucho gusto Y agradeciéndole también A David Por esta También Por su trabajo Tan bonito De la música Entonces Desde Monterrey Desde Monterrey Nuevo León Hasta donde Llegue La bravata Estados Unidos Que traspase Fronteras Oye Pepe Ahorita que Tocamos las canciones Así rápido Para platicar Sí Se me hizo muy padre Porque Tú no te equivocaste Nada El que se equivocó Fui yo Tú O sea tienes Cuando es en vivo Como que tu mente Se hace más Más este Así Se pone al 100 Tampoco no Yo estoy bien seguro Yo estaba nervioso No pues Total Este Si Si hay errores Pues Estamos en vivo Y no está nada Preparado Ensayado Entonces Es improvisado Pues ni modo Estamos en vivo No estamos engañando a nadie Así es No que chulada Pepe Me da mucho gusto saludarte Y que hayas venido aquí A la bravata Sí No gracias David Gracias a ti también Es como te digo Mi Mi admiración Y felicidades para todos ustedes Que se dedican a difundir esto Claro que sí Porque a nosotros A todos Nos ayuda bastante Que la gente sepa Que aquí estamos todavía vivos Que estamos vivos todavía Que están vigentes Y que todavía queremos seguir cantando Claro Y yo como te dije hace rato Sigo en la música Quisiera todavía Yo considero que pronto Novedades Sorpresas buenas Para la gente Como te digo yo Quisiera morirme cantando Sería un sueño hecho realidad Sí ¿Verdad? Un honor Sí, claro Excelente Pepe Me da mucho gusto Saludarte Y esperen Bueno Ya que vieron la entrevista Gracias por ver la entrevista Gracias, gracias Porque esto es grabado Entonces van a decir No, pues ya la vimos Ahí está